como es el motor híbrido enchufable del alfa romeo tonales por una parte tenemos un motor de gasolina con turbo de 4 cilindros y 180 caballos y luego un motor eléctrico que va situado ahí debajo ahí dentro que tiene 120 caballos y alimenta las ruedas traseras o mueve las ruedas traseras en conjunto mueve a las cuatro ruedas se alimentan unas baterías de 15,5 kilovatios hora y homologa una autonomía de 60 kilómetros 60 kilómetros únicamente en modo eléctrico serán menos pero bueno es lo que homologa y además con el cable de serie y en un enchufe normal para entendernos se recargan por completo en seis horas y media atención a la curiosidad de la puerta del alfa romeo tonales está vale esta forma de aquí puede hacer que cuando abra la puerta no te vas a chocar no pero sí que es un poco como que viene hacia ti entonces bueno es un poquito agresiva dentro de la chorrada que estoy hablando sabes tampoco es bueno que lo veáis cómo son las plazas traseras del alfa romeo tonales en general vamos a decir que es un coche bastante amplio para cuatro ocupantes pero que las plazas traseras no son especialmente anchas ni altas con lo cual un quinto ocupante estará un poquito más estrecho yo he visto que la altura no estaba muy bien considerada y la verdad es que yo mido un 85 y tengo espacio de sobra en cuanto a la anchura puede ser un poco la peor parte dentro de que está bastante bien es decir no es especialmente buena pero tenemos para mi postura de conducción tengo bastante distancia para las piernas como por cierto salidas de aireación y toma usb y revisteros el espacio no sobra pero tampoco es malo como es el cuadro de relojes digital del alfa romeo tonales pues muy completo tenemos este modo de visión además fijaos la grafía es así como antigua como clásica en alfa romeo y luego además puedes ir modificando con esta ruleta la información primero le das aquí y vas luego después modificando la información que quieres en la parte central y después con este vas cambiando modos de visión aunque bueno este se queda así como ciego para menos distracción o al menos ahora que está parado no se ven tantos números ese se queda más vacío como para poca distracción y este un poco es el normal como es de grande por dentro el forr ranger raptor vale es un pick up enorme por fuera pero por dentro es tan grande como una teca tiene 145 centímetros de anchura para las plazas delanteras y la teca tiene 144 bueno asientos deportivos y demás aparte y en las plazas traseras tiene 136 centímetros de anchura y en la teca tiene 138 y en la distancia para las piernas tiene 70 y en la teca 71 con lo cual las plazas traseras de este coche son peores que las de la teca qué motor lleva el forr ranger raptor está disponible con un motor turbodiesel de cuatro cilindros y dos litros y 205 caballos ya está bastante bien parte de 73.000 euros pero ya metidos en gastos puedes coger por 4000 euros más un v6 de casi 300 caballos que coge 180 kilómetros por hora acelera de 0 a 100 en 7,9 segundos y se gasta sus 14 litros a los 100 y que salga el sol por antequera ¿qué hay detrás de los asientos del forranger raptor? mirad lo primero este reposabrazos por mucho que tires de él así fuerte todo lo que quieras no se baja pero si tiras para abajo baja directamente vale tiene un cierre de seguridad bastante burro vale detrás de los asientos os voy a desvelar la sorpresa no hay nada necesito un ayudante vale no hay nada es decir no puedes acceder a la zona de carga desde aquí sí que puedes bajar los respaldos y cargar aquí aunque esto está forrado como veis te puede estropear pero bueno al menos puedes cargar sin estropear la el cuero de los asientos la capicería de los asientos ahí está el gato por cierto y un altavoz como es la zona de carga del forranger raptor vale la cortinilla esta se abre con el mando por ejemplo no sé si se abre con otra cosa más pero con el mando lo abrimos doble botón doble pulsación al botón se guarda en esa zona de ahí y queda queda en la zona de carga despejada bajas la portezuela no pesa mucho esa pegamos no pesa mucho luego aguanta bastante peso para subirte en ella y demás aquí tiene toma de 12 voltios y hasta 230 aquí descorre la vuelves a cerrar la cortina antes de que me atropelle la voy a abrir tiene luz tiene sujeciones para ganchos para tratar la carga y bueno es un poco más pequeña que la del ranger normal plazas traseras de avenger bueno lo primero se abre por aquí la puerta tiene no tiene tirador aquí sino de aquí así hace tipo tipo cupé vale las tazas traseras no son especialmente grandes y tampoco tienen grandes lujos para los acompañantes por ejemplo no tiene salidas de aire aunque si tiene una toma usb y los asientos y que tienen revisteros no hay aquí reposabrazos y lo tienen 126 centímetros de ancho y 63 de espacio para las piernas sí que tienen muy buena altura casi un metro casi un metro de distancia del asiento al pecho en otro vídeo os comento tema isofix y colocación de silla salpicadero y huecos en el jeep avenger vale lo primero súper vistoso con este color que es como el color de la carrocería lo puedes elegir así luego tiene aquí una bandeja a la vista con una una zona en medio para que no pasen las cosas de un lado a otro bueno se evite un poco puedes dejar las gafas o puedes dejar alguna cosa gafas de sol aquí debajo hueco forrado con carga de inducción aquí hueco para botellas y latas y brazo deslizante a pues reposabrazos no se levanta solo desliza bueno podría estar un poco mejor pero bueno se puede aguantar luego en las puertas los huecos son un poco más pequeños y no están forrados esto sí que está un poquito un poco más de estudiado ya más de tiquismiquis si queréis pero os voy a decir cosas que no me gustan del mercedes clase actual la consola de aquí abajo el tacto este de materiales y tal es una pasada súper chulo así como una especie de madera como con betas y demás lo que no me va mucho es la apertura está muy bien lo que pasa es que fijaos es complejo porque es complejo y me da me da miedo cómo puedo aguantar esto en el tiempo empujas y se mete hacia abajo y ahí a la izquierda si veis sale una solapa que hace que eso se sujete se sujeta por detrás esto queda aquí abierto queda aquí cerrado lo cual está bien porque a lo mejor no se te cuelan cosas por ahí pero bueno el hueco es un poco es pequeño aquí dejas el teléfono para cargar por inducción lo tienes que poner mirando hacia ti para que veas arriba si tienes lo de la recarga para que veas que está cargando y ponen ahí un poco eso pero no es muy grande luego tiene aquí dos huecos usb c y aquí para la llave por si se desconecta y demás pues que el coche y aquí dos posabases este es así tal cual cerrado y no sé qué y este si aprietas emerge esta historia y sujeta la data veis bueno a mí me parece demasiado complejo para luego lo que ofrece que es un huequito para el teléfono dos posabasos y tal sabéis luego para ti para aquí para cerrarlo no estirando con lo cual podría ser también más sencillo de eso no es muy chulo porque es pulsando pero más complejos es un poco lo que pulsas pulsas y se quita vale aquí tienes otro que es también pulsando y se abre esta zona compartimentada que tiene otro este otro conector pero dónde voy que tú a veces vas aquí con el codo decirme lo que queráis sobre cómo hay que llevar el codo no hay que llevar el codo pero bueno en tu día a día llevas aquí el codo y esto que pasa que se va a abrir pulsas aquí se abre pulsas aquí se abre ahora no me pasa pero me ha pasado entonces pues esto lleva ya muchos años en muchos mercedes y seguramente no sea yo el que lo vaya a cambiar pero a mí me está resultando un poco molesto sobre todo al principio ya me eche un poco a él y ya como que pongo el codo aquí atrás entonces ya no piso aquí y esto no se hace vale otra cosa cuando abres la puerta tú abres la puerta y empujas de aquí oa veces como está aquí empujo de aquí y que hago poco entonces esto se abre y se cierra entonces abre la puerta y empujas veces que es como es como natural no abrir y empujar no sé si vosotros abrís y traes la mano no lo que hace es un poco es abrir o lo mejor empujar con el codo pero bueno me está pasando varias veces que yo abro y empujo y empujo de aquí que está al lado y cierro las puertas entonces bueno pues eso pues si ya es que pues que no me acaban de las luces también son muy importantes en este coche en el mercedes clase e fijaos a ver voy a hacer una esto a ver os cuento sobre las luces son fantásticas espectaculares maravillosas no tienen un alcance muy superior al de otros coches pero son brutales en cuanto al funcionamiento en cuanto a la intensidad lumínica y en cuanto a la iluminación pero en este vídeo lo que vamos a hacer es una chorrada y es mirad lo que hacen arrancas el coche hacen la calibración vale y cuando paras bueno esa chorrada quería enseñarosla porque es curioso vamos a ver más de cerca truco que puede salvarte la vida si el conductor se desmaya mientras va conduciendo en este tipo de coches en el que no hay freno de mano aquí y es cambio automático hay otro vídeo tengo y quiero subir más según las combinaciones del coche en las que hay que hacer algunas cosas u otras según cómo es el coche vale en este el conductor va conduciendo y por desgracia sufre un desmayo con lo cual no puede controlar el coche vale volante sujetamos con la mano derecha no porque porque en este coche si aprietas tres veces el botón de arranque separa el motor pero con una gran salvedad la dirección asistida sigue funcionando con lo cual el conductor se desmaya sujetas el volante con la mano izquierda y apagas el motor pulsando tres veces o pulsando durante tres segundos y el motor se para manteniendo la dirección porque queremos la dirección pues porque hay que dirigir el coche si hay alguna curva o hay demás no podremos pararlo no porque porque no llegamos al freno de mano entonces como conseguir que se pare el coche sujetas el volante para ser el motor dándole tres veces o con él o pulsando cambias de mano y vuelves a sujetar el volante con la derecha y con la izquierda llegas al freno de mano vale y tiras de él con el dedo tiras de él hasta que el coche se pare que tardará muy poco vale esa es la gran clave de por ejemplo el mercedes clase como muchos coches como que sean así comprobado en vuestro propio coche si pulsando tres veces el motor se para y se mantiene la dirección asistida es lo importante porque entonces si no hay dirección asistida no podremos dirigir al coche y si hay una curva nos saldremos de frente cosas así vale en suerte bueno esto que estáis viendo son las luces hola a todos no me veis muy bien pero creo que veamos las luces del interior del mercedes clase actual esta iluminación tan chula es opcional si veis también pongo la mano por aquí se está iluminando porque detecta movimiento con lo cual se enciende yo espero que eso se pueda apagar pero bueno críticas aparte vamos a lo que vayamos vamos a lo que vamos esta iluminación se puede cambiar si en la pantalla central tienes para moverla y mira para cambiar la para editarlo puedes poner distintos colores toda esta gama de colores toda esta gama de colores y puedes ponerlo pues como te apetezco quiere estoy agresivo pues como estoy más tranquilo que estoy agresivo y quiero tranquilizarme por favor vale tiene cosas también más chulas por ejemplo multicolor y se combina dos colores por aquí es un poco verde y luego por allí se pone más amarillo veis por aquí como es verde y luego aquí se hace un poco azul le pone lo rojo pues rojo y aquí ahí es más rojo y aquí se hace más naranja incluso bueno pues está esto cambia no por ahí cambia de que también vale y que más cosas una cosa que puede molar una cosa que no mola antes bueno no vamos a ver lo que mola efectos visualización de sonido entonces parpadea he activado el más vale acaba de hablar diciendo que activa el masaje vale lo malo es que parpadea pero no en las plazas traseras no en las plazas traseras mirad vale en las plazas traseras es fijo con lo cual pues ahí tenemos un punto de mejora el aroma anda con la puerta abierta hemos visto que en algún coche como el mercedes tengo el vídeo no el coche se bloquea cuando abres la puerta en este suena mucho pero te permite mover para qué quieres hacer esto pues es un momento que tienes que mover el coche un momento que bueno abrir y cerrar la puerta toda la pesca pero mira queremos echar marcha atrás empieza a sonar todo pero el coche anda con la puerta abierta bueno comprobaciones chorras number two qué hacer si vamos conduciendo y el conductor se desmaya en un coche automático con freno de mano manual vale lo primero señalizar vale lo quito para que no moleste el ruido señalizar en el seat arona tiene la posibilidad de que le das dos veces al botón de arrancar y apaga el motor pero mantiene la dirección asistida y no tiene vuestro coche esta tecnología tan avanzada no apagáis el motor porque entonces os quedaréis sin dirección asistida y la necesitamos para dirigir el coche hacia la derecha entonces en este tipo de coches dos veces al botón y apaga el motor con lo cual el coche deja de avanzar deja de correr y entonces mano derecha en el volante y mano izquierda va tirando tirando soltando tirando y soltando del freno de mano para parar el coche que no apagamos el motor y vamos en la de ponemos la n y procedemos a frenar con el este con el freno de mano pasando de la de a la en para perder velocidad tres cosas que no me gustan del actual volkswagen caddy y por no me gustan entendemos o quiero dar a entender que deberían mejorar a ver la primera las ventanillas de aquí no bajan no son practicables ni bajan ni se abren ni nada de nada es un cristal fijo la segunda la luneta trasera de aquí tampoco es practicable es fija y la tercera el portón trasero es enorme grande maravilloso pero para cerrar lo hay que tirar de aquí y raro será que consigas cerrarlo del todo sin tocar la chapa que pasa cuando tocas la chapa que te manchas por qué no tiene portón eléctrico la verdad es que ni el volkswagen caddy actual ni ninguno ni los de la competencia vale yo creo que le hace bastante falta porque ya nos hacemos cómodos entonces el problema viene con la dificultad para hacerlo eléctrico viene por los brazos basculantes habría que reforzar mucho esto y esto para hacer un brazo fuerte con motor y todo para que esto suba y baje porque fijaos qué pedazo de portón tiene entonces todo esto complicaría muchísimo el diseño del coche costes y demás y aparte un poco pues que es que tendría que ser excesivamente o muy 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 potente y grande con lo cual sobredimensionaría muchísimo el coche entonces bueno pues tenemos que tirar de aquí y darle fuerte qué huecos tiene en el interior el actual volkswagen caddy pues mirad aquí abajo más o menos los de casi cualquier coche podemos decir aquí abajo la consola los posavasos este de aquí dentro bastante capaz aunque no está forrado y luego bueno el brazo se regula en altura y en longitud con lo cual genial aquí que no quería yo mentir se regula en altura confirmado y luego tiene esta zona del salpicadero bastante interesante porque aquí podemos dejar cosas y demás tiene además coma de 12 voltios y aquí a la izquierda tiene otro huequito con tapa lo que sí que echo de menos es posible que sea por este techo son los huecos de aquí arriba los huecos por el techo en estos coches suelen ser bastante habituales y este no tiene ¿por qué no bajan las ventanillas de las puertas traseras del actual volkswagen caddy? porque volkswagen no quiere básicamente vale tenemos la puerta corredera ambas puertas correderas es genial las de los dos lados pero las ventanillas no bajan estoy subiendo más vídeos sobre este coche y es una de las cosas que creo que mejor deberían mejorar ya no solo no bajan sino que ni siquiera se abren o abaten un poquito para generar un poquito de ventilación y demás un poco de desahogo al interior vale el motivo un poco por decir técnicamente es que fijaos la puerta es un poco estrechita porque tiene que abrir paralela y tiene que quedarse aquí si os fijáis en la puerta delantera es enorme de ancha porque claro lleva todo el sistema de ventanilla y demás y aparte de bueno estos que llevan igual pero bueno el caso es el tema de la ventanilla entonces así lo hacen estrechita y es más fácil de manejar la puerta y más más cómoda de abrir y cerrar tres cosas que me gustan del actual Volkswagen Caddy aparte un poco de la funcionalidad del coche el espacio y demás en concreto el diseño es bastante actual y bastante moderno también el salpicadero es calcado al de un Golf con lo cual genial aunque tenga los materiales un poco más sufridos y más funcionales pero el aspecto de todo continuado pantalla integrada y cuadro de relojes digital y demás igual que esta zona de aquí de mandos es muy Golf y los asientos estos asientos vale que son los Ergo Comfort que no lo llevan todos hay que pagarlos aparte pero he visto asientos deportivos con menos regulaciones y menos menos sujeción lateral que estos bueno la sujeción y demás es estupenda pero además tiene extensor tiene para regular la altura la inclinación la altura muy chulos ¿Por qué comprar el Suzuki S-Cross? vale estamos ante un coche de 4,3 metros de longitud es un SUV y es 10 centímetros más largo que el Suzuki Vitara este coche rivaliza con coches como el Opel Moka o el Jeep Renegade el St. John Tivoli un poco se mueven esos el Renault Captur el Mitsubishi ASX ese es el tipo de coche ¿no? el tamaño de coche vale la principal ventaja virtud y diferencia de este coche frente a los demás es que tiene etiqueta Eco y tracción a las cuatro ruedas eso unido a la fiabilidad de la que ya hemos hablado en Suzuki en el Suzuki Vitara hacen los buenos argumentos de compra del S-Cross ¿Por qué comprar el Suzuki S-Cross en lugar del Suzuki Vitara? hay 2.500 euros de diferencia pero merecen la pena desde ya te lo digo este coche es 10 centímetros más largo que el Suzuki Vitara y eso en coches hablando en coches es bastante tamaño entonces el S-Cross se siente más coche también la puesta a punto del chasis suspensiones y demás está mejor hecha que en el Vitara con lo cual el paso por curva y el comportamiento es muy bueno en este coche mucho mejor que el Vitara y muy bueno en este coche y luego a ver no es definitivo pero también ayuda a que el interior y sobre todo la pantalla es mucho más moderno tiene una pantalla multimedia que voy a hacer un vídeo en exclusiva de ella que es mucho mejor que la del Vitara Suzuki Vitara vistazo general vale es un coche pequeño SUV de 4,2 metros de longitud espacio para 5 ocupantes maletero de 360 litros de capacidad con una estupenda estupendísima calidad de fabricación cuanto a materiales asientos fabricación general y está un poco desfasado en cuanto a la parte digital de pantallas y demás elementos pero si quieres un coche que te lleve hasta el fin del mundo por caminos también porque tiene 4x4 y por todas las ciudades porque tiene etiqueta Eco este este es el Suzuki Vitara como es el maletero del Suzuki Vitara My Hybrid vale empezamos por la apertura no se abre pasando el pie no se abre eléctricamente tiene un pulsador aquí electromecánico y amortiguadores y a correr vale tiene 362 litros de capacidad lo cual lo sitúa un poco en la media del segmento por ejemplo un Kia Stonic tiene 350 y un Ford Puma tiene 400 o sea que bueno por ahí por ahí entonces este tiene doble 362 este doble fondo con bandeja podéis ponerla debajo y aquí debajo tiene también un hueco para la rueda de repuesto de galleta que la pedimos opcionalmente o si no kitre para pinchazos la bandeja la podemos poner aquí debajo vale más sitio luz toma de 12 voltios una anilla aquí otra acá o vi o va y una percha yo echaría de menos algunas argollas aquí abajo para sujetar la carga pero bueno esto es que nos vamos a dar que nos vamos a dar que nos vamos a dar